de los funerales de los tres carabineros, nos vamos también a Curanilagüe, donde ahí está David Yañez, periodista de 24 horas y la despedida de el cabo primero Misael Vidal. Efectivamente, lo que estamos viendo en este momento, sin imágenes en vivo, corresponde al traslado. Ya está saliendo el féretro desde el templo evangélico misionero, la española de Curanilagüe, este féretro que está transportando al mártir de carabineros del suboficial mayor, ahora suboficial mayor antes de cabo primero Misael Vidal Sida. Está efectivamente, esta es una ceremonia muy significativa, muy íntima. Quedamos con la imagen en vivo porque esto, pueden darse cuenta, esto lo dice todo. La segunda compañía de bomberos, Curanilagüe, sale desde el templo de Curanilagüe, soltado por... ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Curanilagüe? La imagen en vivo corresponde a la salida desde el templo evangélico misionero, la española, donde estaban siendo velados los restos del ahora suboficial mayor, Misael Vidal Sida, quien, recordemos, fue víctima de este atentado ocurrido el fin de semana en el Cono Sur de la provincia de Arauco, justo en vísperas del aniversario de la institución, y que es el primero que está siendo trasladado para sus funerales. Este es un transporte que va a ser realizado por parte de una empresa encargada precisamente por carabineros para este tipo de transportes, es una empresa de Santiago, una funeraria, Zocar, y ahora, según la costumbre de Curanilagüe, se va a realizar una caminata. Estamos aproximadamente a unos dos kilómetros de la sede de la segunda compañía de bomberos de Curanilagüe, que es el sitio donde se va a realizar el acto principal de homenaje a su oficial mayor, Mártir de Carabineros. Ahora se va a iniciar una caminata, una caminata de dos kilómetros hasta ese lugar. Se va a realizar este acto ubicado en la segunda compañía de bomberos, e inmediatamente después va a realizarse un traslado, un transporte de este mismo féretro, también a pie, acompañado a pie, hasta el cementerio, cementerio de Curanilagüe, que va a ser específicamente a dos kilómetros más. Es decir, en total los que van a participar de esto van a estar cuatro kilómetros acompañando este féretro. Se nos ha informado que vienen autoridades a participar ya al sector del cuerpo de bomberos. Es ahí donde, en definitiva, se va a realizar el acto principal y ahí se le va a rendir homenaje a este mártir, el más joven de los tres carabineros que resultaron fallecidos en este atentado y que, según la información entregada por el servicio médico legal, habría fallecido por disparos, en este caso en particular disparos que le llegaron en el rostro. Es lo que está sucediendo en la provincia de Arauco, en Curanilagüe.